el expresidente de eeuu donald trump candidato republicano de eeuu se encuentra a salvo luego de un tiroteo en su club de golf de west palm en florida mientras se encontraba en ese club uno de los tres que tiene en el estado de la florida el expresidente está a salvo tras los disparos en las inmediaciones del club de golf no hay más detalles en este momento ha confirmado en un comunicado steven cheung director de comunicación de la campaña de trump y el servicio secreto a cargo de su seguridad después del atentado este domingo el expresidente donald trump jugaba al golf cuando sufrió el atentado inmediatamente después fue trasladado a una sala del club mientras los agentes han disparado al supuesto terrorista identificado por el fbi como ryan wesley road cuando le han visto con un ak-47 que después han encontrado entre los arbustos horas después del tiroteo el servicio secreto confirmó que los disparos iban dirigidos contra el candidato presidencial republicano que ya sufrió el 13 de julio un atentado mientras realizaba un acto de campaña en butler en persilvania el servicio secreto de los eeuu señaló que investiga el tiroteo que ocurrió poco antes de las 2 de la tarde de este domingo las 20 horas en españa el expresidente está a salvo confirmó el servicio secreto como se ha indicado con anterioridad una portavoz de la oficina del comisario del condado de palm beach terry barbera confirmó que no ha habido heridos lo cual ha detallado que ha habido un tiroteo entre en los terrenos del club de golf de trump en west palm beach mientras que él estaba presente de momento una persona de interés fue detenida la casa blanca informó que el presidente joe biden y la vicepresidenta kamala harris candidata presidencial demócrata fueron informados del tiroteo y que se les mantendrá al tanto de la investigación la casa blanca también añadió que biden y harris se sienten aliviados al saber que trump se encuentra a salvo y miren la imagen del supuesto detenido a raíz de este tiroteo ryan wesley wrote es el detenido por intentar supuestamente intentar matar al expresidente de eeuu donald trump candidato republicano esto sucedió este domingo en el club de golf de donald trump allí en la florida es el segundo atentado en pocos días que ha sufrido donald trump en poco más de dos meses es un fanático este señor ryan wesley rhodes es un fanático de 58 años y votante demócrata ryan afirmó en redes sociales que había votado por trump en 2016 pero que se sentía defraudado se declara defensor de ucrania al tiempo que ha acusado a israel de robar palestina tras renegar de trump se ha convertido en defensor del partido demócrata de la candidata kamala harris y en su momento realizó varias contribuciones de campaña y a diferentes grupos relacionados con su partido el portavoz del servicio secreto de eeuu rafael barros afirmó que vivimos tiempos peligrosos durante una rueda de prensa en la que se anunció el nombre del individuo que supuestamente atentado contra donald trump el domingo mientras jugaba al golf en su club ahí en west pound beach bueno este es el detalle que tenemos hasta este momento sobre este nuevo atentado el expresidente donald trump estaba jugando como le decimos este domingo en su club de golf fue un agente del servicio secreto que caminaba por el campo de golf delante de trump vio el rifle que sobresalía de la valla e inmediatamente abrió fuego el agente del servicio secreto disparó en en cuatro y seis veces según se explicó después un agente del servicio secreto el terrorista que huyó a continuación estaba escondido entre los arbustos que rodean el campo de golf donde se encontraba donald trump estos son los detalles hasta este momento de este caso de el nuevo atentado contra el expresidente donald trump y candidato republicano a las elecciones en eeuu así que vamos a mantenerles informados de todas estas noticias en próximas emisiones del reportero honduras